Música Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Un vídeo donde quiero felicitaros a todos Feliz Navidad, felices fiestas Y hoy traigo aquí un lote de juegos lanzados para un magazine Que recoge todos los juegos con temática navideña que se han lanzado Y que se han hecho para dicho fin Es el Watch Christmas Y bueno, este va a ser un vídeo diferente Donde voy a dejar solo los vídeos donde he hecho yo mis gameplays Para que vosotros vayáis sacando vuestras propias conclusiones Va a ser un pequeño recopilatorio con estos juegos que se han lanzado Simplemente os dejaré con estos vídeos Y os dejaré con la buena música de Baker Así que sin más dilación, dentro vídeo ¡O blondes! ¡Gracias por ver a N. Z. ¡Gracias por ver a N. Zwi souhok! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.